¡Gracias! Tienen a la doctora Candel y a sus médicos rehenes. Necesitamos ese personal en nuestra base para operar nuestra ala médica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Candel! ¡Gracias! 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 ¡Hola de nuevo! ¡Hola! Tengo una noticia que contaros. Me he metido a hacer el vídeo, digo, voy a matar unos NPCs, digo, voy a hacer el hospital en difícil. Que es donde cae, matando el boss Es donde caen las rodilleras de... Las rodilleras nuevas Las rodilleras únicas, ¿sabéis cuáles son, no? Las que yo digo que son una pasada Es una putada, porque es un sitio Que estás 20 minutos para hacerlo Solo te lo tira el boss, y encima te hace rolear Te tendría que rolear con... He abierto una caja Y me han caído perfectas Perfectas 1.600 1.641 de armadura De base Escucha, escucha ¿En dónde estaba...? ¿Te ha abierto una caja? ¿Una caja de las que te dan de campo? La he abierto y me han caído, me dan 1.250 de armas Resistencia a quemaduras 11 de daño a protección de enemigos Que es el cap, le tengo que meter Resistencia, o sea, la protección y ya las tengo Ya las tengo, ya tengo la build Qué contento estoy Me cago en Dios Pensaba que no me iba a salir nunca Ya está, que le voy a dar la edición Y si has incluido esa pieza en tu build ¿Qué has quitado? ¿Salvajismo? ¿Salvajismo? Yo no La caja está famosa Madre mía Estas rodilleras son una puta chita No me cae munición, eh, tío Me está cayendo munición No me cae munición, eh, tío